Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Bendecimos el nombre del Señor que una vez más nos permite entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio. Siempre te digo lo mismo, no es una casualidad que tú estás ahí. Dios ha hecho provisión para bendecirte, porque tu Padre te ama y está muy interesado en tu vida, sobre todo en tu salvación. Nosotros tenemos el privilegio, la gracia, de ser instrumentos de Dios para llegar a tu vida y cumplir ese propósito. Lo hacemos con mucho amor y con la gracia del Señor. Así que en el nombre de Jesús, te decimos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos el tesoro de la Palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, la Palabra de Dios hoy se encuentra en el Libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Versículo 1 hasta el 3 dice, Pero Jehová, había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de su Palabra. Bien, mis amados, hoy vamos a hablar de bendición. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla mucho acerca de la bendición que Dios bendijo. Nos habla de que, como dice ahí, te bendigo, tú serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es una de las palabras que más se usan en la Biblia, la palabra bendición. Este libro es una bendición. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual a nosotros en lugares celestiales en Cristo. Pero Dios revela mucho acerca de su bendición. Y eso es lo que queremos hacer. Tomar esa enseñanza y que Dios la siembre en nuestros corazones para que sepamos apreciar, estimar, valorar y administrar bien la bendición del Señor. Quiero que vengan conmigo y leamos algunos pasajes, especialmente del libro del Génesis. Vengan conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. Libro del Génesis, capítulo 1. Leamos el 26 hasta el 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué sigue diciendo? Y los bendijo Dios y les dijo, frutificad, multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí aparece lo que podemos decir, la primera bendición de Dios. Y la primera bendición de Dios fue para el hombre. Diga para el hombre. Todo lo que fue hecho en la tierra fue hecho por causa del hombre. Si ustedes se dan cuenta, toda la creación, toda la creación tuvo como propósito preparar la vida del hombre en la tierra. Suplir todo lo que era necesario para el hombre en la tierra. Y todo lo hizo por causa del hombre, porque el propósito de Dios estaba en el hombre. Y fueron acabados los cielos y todo su ornamento y acabó Dios en el día séptimo su obra. Y dice la palabra, y bendijo Dios al día séptimo. Vamos a seguir viendo algo y luego vamos a mirar la enseñanza que Dios nos quiere dar. Vengan conmigo ahora, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Dice aquí, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Bendijo Dios a quién? A Noé y ahora y a sus hijos. Vamos a pararnos aquí para ver algo y después vamos a seguir leyendo un poquito más. Ustedes van a ver en esta enseñanza Que todo lo que Dios hace, lo bendice. Diga, todo lo que Dios hace, lo bendice. Por ser Dios bendito. Él es el Dios bendito. Y porque el bien pertenece a Dios. Y todo lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza está en Dios. Dios, se puede decir que todo lo que tiene relación con Dios es bueno. Es bueno. Y si es bueno, es bendito. Pero Dios, todo lo que hace, lo bendice. Especialmente si en eso hay un propósito. Donde quiera que hay un propósito. Mejor dicho, en toda obra de Dios hay un propósito. Y en el propósito, y cuando Dios crea algo para propósito, Dios bendice lo que crea para propósito. Y bendijo Dios a Noé. Y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Noé y sus hijos le iban a servir a Dios para preservación. Dios salvó una sola familia, la de Noé. Y con esa familia llenó la tierra. Y como había propósito, bendijo a esa familia. Amén. Amén. Sigamos ahora. Otro, otro verso. Capítulo 9, versículo 10, versículo 26. Ahí del Génesis. En esta ocasión, la bendición viene a través de la boca de Noé. Versículo 26. Y dijo más. Eso es Noé bendiciendo a sus hijos. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Estoy leyendo en Génesis capítulo 9, versículo 26. Dijo más. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Y bendice a Sem. De los demás hermanos, dice que el otro hermano iba a vivir en la tienda. En la tienda de Sem. O sea, Yepte se iba a beneficiar. Miren. Dijo más. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Y Canaán, su siervo. Engrandezca a Dios, a Jafet. Y habita en las tiendas de Sem. Y sea Canaán, su siervo. Ahí está. Ahí está él por su boca profetizando. Mientras habla de sus tres hijos. Pero la bendición se la lleva a quien aquí? Sem. De hecho, Yepte es bendecido porque va a vivir en la tienda de Sem. O sea, va a heredar o va a recibir la bendición de Sem. Pero la bendición está en donde? En Sem. ¿Por qué de los tres hijos estaba en Sem? Porque Dios del linaje eligió un linaje. Y eligió a Sem de la familia de Noé. Los bendijo a los tres hijos. Los tres eran benditos. Como en el momento de la preservación. Pero luego de los tres, Dios eligió a Sem. Y bendijo a Sem. ¿Por qué a Sem? Porque de la descendencia de Sem iban a ser Abraham. Amén. Amén. De Sem, que fue el hijo de Adán. Que sustituyó a Abel. Surgieron diez generaciones. Y entonces vino Noé. Un preservador. Y Dios bendice al preservador y a su familia. Porque a través de ellos iba a cumplir un propósito. Luego, como de los tres hijos, iban a ser una descendencia. Bendijo a Sem. Y la bendición a Sem es porque de Sem iban a ser Abraham. Y de Abraham iban a ser la nación de Israel. Y de la nación de Israel iban a ser Jesús. Y por causa de Jesús, si miente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Después que Abraham muere, inmediatamente muere Abraham, mis hermanos. Es notable en la Biblia. Inmediatamente muere Abraham. Miren lo capítulo 25 del Génesis. Versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham. Que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que se ve. Inmediatamente muere Abraham. Bendice Dios a Isaac. Muerto Abraham. Bendición para la descendencia. Ahí está el propósito. Diga conmigo. Ahí está el propósito de Dios. Amén. Ahí está el propósito. Dios sigue el propósito. Y en el propósito lanza la bendición. Propósito, bendición. Propósito, bendición. Dios bendice lo que hace. Porque en lo que hace está su voluntad. Y en la voluntad de Dios está el propósito de Dios. Usted puede seguir viendo. Usted, después de muerto Isaac o viviendo Isaac. Dios bendice a Jacob. Bendice a qué? A Jacob. En Jacob encontramos algo que es un poquito difícil de explicar. Jacob nace con una característica de él, de él. Va a nacer la nación bendecida. Y el muchacho desde que se formó en el vientre de la madre. Por intuición del Espíritu. Sabía. La importancia de la bendición. ¿Quién le dijo a este muchacho? Que el que salía primero. Tenía la bendición. Así que cuando van a salir los dos. Los dos. Ahí estaban en el vientre dándose. Parecían dos boxeadores allá. Y cuando el hermano iba a salir primero. Lo agarró. El carcañal. ¡Y ya! Todo va a ir para atrás. ¡I para atrás! Pero Dios. Que es Dios. Que es soberano. Quería enseñar algo para nosotros. Y fue. El que no era de la bendición sale primero. Y Dios enseñando. Enseñando. Que no es el que corre. Ni del que quiere. Sino de Dios. La bendición. No es del hábil. No es del diestro. No es del que corre más. No es del que sale primero. Es en aquel que está el propósito. Porque donde está el propósito. Está la elección. Y donde está la elección. Está la bendición. Y eso hay que entenderlo. En la palabra. Dios permitió que. Esa usa le era primero. Que fuera más ágil. Más rápido. Pero también. Reveló el carácter de Jacob. Por un lado. Algo muy lindo. Ama la bendición. Aprecia la bendición. Y está dispuesto. A pelear por la bendición. Y hasta engañar. Por la bendición. Pero Dios dice. No es necesario. Pelear por la bendición. No es necesario. Engañar por la bendición. Porque la bendición. La tiene aquel a quien Jehová se la da. Amén. 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 Si hay algo que aprendemos. En el libro del Génesis. Es que la bendición. No está en el lugar. Está en la persona. A quien Jehová ha bendecido. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Abraham salió con un sobrino. Muy avivato. Como es en el país. Muy ágil. Muy diestro. Y se dio cuenta. Que Abraham era bendecido. Y él fue bendecido. Por causa de Abraham. Y creció. Hasta tener muchos animales. Ganados. Y muchos siervos. De tal manera. Que era tanta la bendición. Que no había tierra. Para tanta bendición. Y entonces comenzaron. A pelear por la bendición. Cosa que es muy común. Muy común pelear por la bendición. Yo sé que usted nunca ha peleado por la bendición. Gente que envidia la bendición. Pelea por la bendición. Pisa por la bendición. Engaña por la bendición. Rejuega por la bendición. Y planifica todo para llevarse la bendición. Pero Dios dice. La bendición es de aquel. Donde está el propósito. De a quien yo elijo. Y dice la palabra que Abraham. Con su nobleza. Le dice a Lot. Mira Lot. No peleemos. Somos hermanos. Si tú te vas a la derecha. Yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda. Yo me voy a la derecha. Te pongo a decidir. Que noble. El de la bendición. Se pone a decidir. En vez de decir. El de la bendición soy yo. Tú fuiste bendecido. Por causa de mí. Así que tranquilízate. Te mando allá. No, no, no. Abraham sabía. Que la bendición. No está en el lugar. La bendición. Está en la persona. En la persona. Que Jehová ha bendecido. Así que vete. En donde tú quieras. Que yo soy bendecido. A mí me bendice Jehová. A mí no me bendice un buen lugar. A mí me bendice Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y apareció. Apareció un Lot. Y dice la Biblia. Que cuando lo pusieron a decidir. Dijo él. This is my opportunity. Este viejo anciano. Tiene una bendición. Y ahora me está diciendo. Que elija yo. Ahora la agarro. Yo la bendición. Y me apropio de ella. Y dice que. Dijo. Espérate. Yo decido ahora. Y dijo. Wow. Mira como está. Mira como está Sodoma. Wow. Que fertilidad en esa tierra. Es como el Edén. Es como la tierra de Soar. Antes que Dios. Destruyese a Sodoma y a Gomorra. Wow. Y puso. Su vista. Hacia Sodoma. ¿Por qué? Porque vio buena tierra. Vio pastos para su ganada. Universidades para sus hijos. Todo cerca de la ciudad. La gran metrópolis. Así anda el que anda por la vista. Pero el que anda por la fe. No está mirando el ambiente. Y hoy en la iglesia. Hay los que andan por la vista. Los que andan por la fe. Los que andan por la vista. Andan buscando una oportunidad. Ay que tierra bonita. Ay que territorio. Ay que amplitud. Ay que oportunidad. Ay que. El de la fe. El de la fe dice. A mí no me llaman los ojos nada. La bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no añade tristeza. Amén. La bendición. La bendición. No está en la grandeza. No está en la riqueza. No está en la amplitud. No está en la oportunidad. Aún un rincón. Es la bendición. Si Jehová está contigo. Amén. La bendición. No es la abundancia. La bendición. No es la oportunidad. La bendición. Es que Jehová. Este contigo. Esa es la bendición. A un enfermo. Eres bendito. Si Jehová es contigo. Eso fue lo que Dios. Le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Eso fue lo que. Lo que. Lo que le dijo. Lo que le dijo. El cana. A Ana. No te soy yo. Más que. Que diez hijos. Y Lot. Puso sus ojos. Hacia Sodoma. Y donde estaban sus ojos. Estaba su tienda. ¿Cuánto sabe. Donde están los ojos. Están la tienda. Amén. 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 La tienda es la casa. Tú administra tu casa. De acuerdo a tus ojos. Donde ponemos la tienda. Donde ponemos los ojos. Y puso sus ojos hacia Sodoma. Y puso su tienda. Y dice. Dice que comenzó a mudarse. Mudando la tienda. Hacia Sodoma. Hacia Sodoma. Hacia Sodoma. Y hacia Sodoma. Hasta que cayó en Sodoma. Y es interesantísimo. No tengo el tiempo. Para leer estos textos. Pero dice la Biblia. Dice la Biblia. Y después que Lot se separó de Abraham. Apareció Jehová a Abraham. Ahí mismo lo dice. Y le dijo. Mira al norte. Mira al sur. Mira al este. Y mira al oeste. Toda esta tierra. Yo te la he dado a ti. A tu descendencia. ¿Por qué dice ahí? Y después que Lot se separó de Abraham. Vino Jehová a Abraham. Y le dijo. Levanta tus ojos. ¿Qué le dijo? Levanta tus ojos. Levanta tu mirada. Este hombre levantó la mirada. Y se fue hacia Sodoma. Hacia la fertilidad. Ahora levanta tus ojos. Levántate. Y mira el norte. Mira el sur. Mira el este. Mira todo. Esta tierra te la doy a ti. A tu descendencia. Nadie te la quita. Aunque venga un hábil. Aunque venga un diestro. Aunque venga un usurpador. Un tramposo. Un engañador. Nadie te quita lo que yo te di. Amén. Porque el propósito de Dios no estaba en Lot. Estaba en Abraham. Amén. Y el que ha entendido. Lo debe entender. Cuando Dios lo ponga. A usted con alguien bendecido. Sea sincero. Sea bueno. Sea generoso. Cuide la bendición. Porque la bendición es de Jehová. Y Jehová se la da a quien quiera. Y se la da a aquel. A quien eligió. Y te voy a decir. Como funciona Jehová. Para que. Para que entiendas algo. Esto funciona de esta manera. Este es el orden. El propósito de Dios. Es como una construcción. Así como nosotros. Que pronto vamos a construir. Muy bien. Dios hace un plano. Hace un diseño. Y cuando ya lo tiene. Se lo revela a un hombre. Pero después. Jehová elige gente. Para construir ese tabernáculo. Diga gente. Para construir ese tabernáculo. En el tiempo. A Moisés le dio dos hombres. Y le dio capacidad. Para elegir. Y ahí estaba Moisés. Haciendo todo de acuerdo al modelo. Mira. La construcción del edificio. O del templo. Es el propósito. Diga. El propósito. Ahora viene Jehová. Y va a elegir. Quien. O quienes. Van a ser los instrumentos. Entonces. Que es lo primero. Diga. El propósito. El propósito. Nosotros. Miramos mucho. A las personas. En la Biblia. Y no al propósito. Por ejemplo. Cuando miramos a Abraham. El padre de la fe. Wow. La bendición de Dios. O del anciano. Ay. Más vale caer en gracia. Que ser gracioso. Abraham le cayó en gracia. A Dios. Mira como lo bendió. Y la bendición de Abraham. No es Abraham. Es el propósito. Con Abraham. Abraham no deja de ser bienaventurado. Dichoso. Y lleno de gracia. Si. Porque Dios lo eligió. Para ser. Un templo. Espiritual. Un linaje. A través de él. Él es el instrumento. Y como él es el instrumento. Padre de ese linaje. Para bendecir a toda la tierra. Que es el propósito. Diga el propósito. ¿Cuál es el propósito? Bendecir a toda la tierra. Que naciera Jesús. Para bendecir a toda la tierra. Entonces bendice. No. Pero. Primeramente. Propósito. Diga propósito. Después de propósito. Elección. Diga elección. Elige al hombre. En este caso Abraham. En el caso anterior. En la creación. El hombre. En la preservación. Noé. En el linaje. Sem. Para que viniera Abraham. De Abraham a Isaac. De Isaac a Jacob. Porque en ese linaje. Sigue el propósito. Diga propósito. Dios le dijo a Israel. No. No te elijo porque tú eres la mejor de las naciones. No. Tú eres lo peor que en la tierra. Un pueblo insignificante en Egipto. Pero yo te elegí para que seas mi especial tesoro. Ay. Usted dice. Ay. Es Israel. Qué pueblo lindo. Tan bendecido. Ay. Qué pueblo Israel. Y comenzamos a alagar a Israel. Ay. Es lo que se esconde en Israel. El propósito. Entonces. El orden es este. Primeramente. Propósito. Diga propósito. Después del propósito. Elección. Y después de elección. Bendición. Propósito. Diga propósito. ELECCIÓN. Bendición. Donde hay propósito. Hay bendición. Digo. Donde hay propósito. Hay elección. Donde hay elección. Hay bendición. Bendición. Eso es bueno entenderlo. De qué le valió a Lot. Ser tan vivo. Tan oportunista. ¿Sabe de qué le pasó? Ustedes saben la historia. La esposa. Estatua de sal. Las hijas. Perversas. Incesto. Y él salvado. Por causa de Abraham. Cuando Jehová estaba destruyendo. A Sodoma y a Gomorra. Lo leímos la semana pasada. Dice. Y acordóse Jehová. Dios de Abraham. Entonces se acordó de Lot. Dice la Biblia. ¿Por qué se acordó de Lot? Ah. Por Abraham. Y esta realidad. Me hizo entender algo. Vengan al capítulo 18 del Génesis. Versículo 1. 18.1. Después. Le apareció Jehová. En el encinar de Manre. Dios mata a un animal. Hace una comida. Come con ellos. Ahí es que Sara se ríe. Porque Dios le dice. Por cierto. Que de acuerdo. A los años. Cuando la mujer dara luz. Ella va a dar a luz. O sea. El año que viene. En este mismo tiempo. O sea. Nueve meses después. Ella va a dar a luz. Y lo está escuchando Sara. Y se ríe. Y Dios dijo. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Recuerdan ustedes? Esto todo ahí. Pero los ángeles bajaron a ver si Sodoma y Gomorra habían llegado al colmo de la maldad. ¿Recuerdan ustedes? Y cuando salen y termina aquella reunión tan hermosa. Dice aquí. Versículo 16. Dice. Y los varones se levantaron de allí. Y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos. Acompañándolos. Y Jehová dijo. Quiere decir que uno de los tres era el Señor. Encubriré yo Abraham lo que voy a hacer. Diga propósito. Encubriré yo Abraham lo que voy a hacer. Propósito. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. En otras palabras. ¿Cómo voy yo al hombre del propósito? A encubrirle el propósito. No es lógico. Dice Dios. Que al hombre del propósito yo le esconda el propósito. Así que le voy a decir a Abraham. ¿Cuál es el propósito? Ese es el razonamiento de Dios. Y Dios quiere que penetre en ti el razonamiento. Y miren lo que sigue diciendo. Estoy bueno entenderlo. Porque yo sé. Because I know. Ah, se ríen. Dice Dios. Porque yo sé. Que mandará. O sea Abraham. A sus hijos. Y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca del propósito. El propósito es supremo. Valga la redundancia. El propósito es supremo. En el propósito de Dios. Evitando la redundancia te lo voy a decir. El propósito es supremo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? En este asunto. Lo mismo que es ahora. Colaborar con el propósito. Yo sé. Que él mandará. A sus hijos. Y a su casa. Después de sí. Haciendo justicia y juicio. Facilitándome las cosas. Para que yo pueda. Cumplir. Y habrá. Lo que me propuse. Hacer. A través de Abraham. ¿Cuántas personas andan detrás de la bendición? Y no detrás del propósito de la bendición. Hello. Por eso hay tanta confusión. Hay bendición. Hay bendición. Hay. Prosperidad. Bendición. Bendición. Pero para qué. Para como Jonás. Que quería la calabacera. Para que. Para que no se le dañase a la calva. Allá en el sol. En la playa de Florida. En el auto. De la. El último modelo. La casa. Esto. Prosperidad. Y bendición. Ahí con la barriga grande. Engordada. Ya. Prosperidad. Soy un siervo de Dios. Un bendecido. Yo viajo en primera clase. Dice Dios. Ay pobre. Lo más elemental. Los más pueril. No lo sabes. Que yo bendigo cuando hay propósito. Bendigo. Jehová. Te quiere enseñar. Amar más. El propósito de Jehová. Que la bendición de Jehová. Porque la bendición es una consecuencia. De vivir y estar en el propósito. No seas como los necios. Que se quieren aprovechar de la bendición. Planifica la bendición. Busca la bendición. Pelean por la bendición. Rivalizan por la bendición. Recuerden ustedes. De nuevo la historia de Jacob. Jacob crece. Con un problema. El problema es. Que de acuerdo a la ley. La bendición a mi no me pertenece. De acuerdo a la costumbre. La bendición a mi no me pertenece. De acuerdo a la cultura. La bendición a mi no me pertenece. De acuerdo a la preferencia de mi padre. La bendición a mi no me pertenece. Tenía todo en contra. Pero Dios a su favor. Aunque todo en el ambiente. No te favorezca. Si Jehová te eligió en su propósito. En la elección. Tuya es su bendición. Jacob tenía todo lo contrario. Y por eso. Se desesperaba. Y se angustiaba. Y pasó todos los años maquinando. Como se la quito. Como se la quito. A mi hermano. Y eso es muy común. Mirar. Para quitar bendiciones. Boicotear. Pisar. Dañar. Negociar. Engañar. Rejugar. Traquetear. Como dicen en Puerto Rico. Todo para llevarse la bendición. Hay que pelear. Tardo o temprano va a llegar a ti. Si en tu vida hay propósito. Hay elección. Y si hay elección. Hay bendición. Y aunque nada te favorezca. Es tuya. Porque el que. El que. El que no puede ser vencido de lo malo. Determino que sea tuya. Pero si no es tuya. No haces nada con pelear. Morirás. Como Dios dijo en la palabra profética. Con amargura en tu corazón. Como Esaú. Que quería matar a su hermano. ¿Cuántos hay que están preparando guisos. Para cuando llegue su hermano. El guiso fue la trampa de Jacobo. Y como Jacobo significa engañador. Aunque tú seas un engañador. Si tuya es la bendición. Dios va a tratar contigo. No te la va a entregar. A administrarla. Hasta que deje de ser un engañador. Porque Dios no va a sacrificar propósito. Por elección. Primero el ex. Primero propósito. Luego elección. Y después bendición. No hay que preparar guisos. No hay que preparar trampas. Para quitar aquellos que creemos que tienen la bendición. Y que nos están tomando algo que creemos nos pertenece. No es necesario. Ustedes saben. Ustedes saben. Inclusive. Que en la soberanía de Dios. Que es algo tan difícil de entender. Que los teólogos pelean. Y que la iglesia está dividida. Porque la iglesia ve la soberanía como una teología. Yo la veo como un atributo de mi Dios. Por eso no me confundo con teología ni filosofía. Sino con una realidad. Mi Dios es soberano. Aunque yo no lo entienda. Cuando Dios te eligió a ti como Jacob. Sabía que era un engañador. Y sabía ya que lo tenía que procesar. Para poderlo bendecir. Y que administrara bien la bendición. Pero como el papá. El bendito Isaac. Tenía su preferencia. Y era Esaú. Que no era la preferencia de Dios. Dios dice. Yo voy a usar mi soberanía. Aunque yo no necesito la ayuda de los engañadores. Pero yo soy Dios. Y si a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Cuanto más a Dios. Todas las cosas no le van a ayudar a bien. Y ustedes saben lo que pasó. Jehová se valió. Del engaño de Jacob. Para que su papá. Sin querer. Lo bendijera. Y le cayó la bendición. Y cuando el hermano vino. Solamente tienes una bendición. Padre mío. No hay otra para mí. Ya tu hermano. Se la llevo hijo. Se la llevo tu hermano. Dios tuvo que tomar a Jacob. Mandarlo veinte años. A casa de Labán. Hasta que Labán lo lavó. La palabra Jacob significa. Usurpador. Engañador. Labán. Más engañador que él. Diez veces. Le cambió el salario. Diez veces. Número. Límite. Se llama el diez. Número límite. Colmó el engaño. Veinte años de peregrinaje. Por no entender. Isaac. Ciego. Por no entender. Bendiciendo. Lo que no quería bendecir. Para bendecir. Lo que Dios había bendecido. Tremenda enseñanza. A veces Dios tiene que cegarnos. Para poder. Hacer que nuestra boca. Bendiga lo que es bendito de él. ¿Por qué bendijo Dios? A José. A ver, a ver, a ver. A ver los alumnos. ¿Por qué bendijo Dios a José? Ay porque era el niño preferido de Jacob. No, 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 no. No, en él estaba el propósito. En él estaba la elección. Y por providencia de Dios tenía carácter. Diga carácter. Así que con él no perdió mucho tiempo. Porque cuando alguien tiene carácter. Dios no pierde tiempo. Lo hace de una vez. Pero cuando alguien no tiene carácter. Tiene que durar 40, 50 años. Como predicamos días atrás. Señor, ¿hasta cuándo? Dice Dios. Hasta que tú me dejes sobrar en tu vida. Porque así como estás. Con todos tus traqueteos. No voy a poder hacer nada. Lo que hace que me estorba el propósito. Me gusta la palabra puertorriqueña. Traqueteo. En buen castellano es tapujos. La Biblia habla de tapujos vergonzosos. Son las cositas ocultas que nos avergüenzan. Cuando alguien engaña. Dice por favor no se lo diga a nadie. Que nadie lo sepa. Y mucho menos el pastor. Que nadie lo sepa. En vez de decir. Díselo al pastor para que me venga a ayudar. Que ore por mí. Se ve que no quiere cambiar. Es como Acán. Hace el anatema. Y uno mete debajo de la tienda y lo esconde. Por favor. Sácalo para que Dios te bendiga. Eso lo pasó a Jacob. Muchos tapujos vergonzosos. Muchas cosas ocultas. Pero Dios trata con los elegidos. Y sigue con ellos. Y tarde o temprano. Tarde o temprano cumple el propósito. Y así lo tomó Dios ahí en Peniel. Y ahí lo planchó. Porque Labán lo lavó. Y el Señor lo planchó. En Peniel allá. Ah. Por lo menos salió con una pierna planchada. ¿Ve? Pero no lo abandonó. Diga. No lo abandonó. Porque en él estaba el propósito. Porque Dios no elige para arrepentirse. Porque si no, no elige. Porque Dios sabe el fin desde el principio. Él no elige lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Él sabe lo que elige. ¿Qué pasó con José? José era un hombre íntegro. Temeroso de Dios. Y aunque sufrió muchísimo. Pero estaba Dios con él. Y la bendición lo seguía. Y la bendición lo seguía. Amén. Y Potifar se dio cuenta. Hay gente que tiene ojos para ver la bendición. Dice. Y por cuanto Potifar vio que Dios estaba con él. Lo puso como administrador mayordomo. Porque Dios estaba con él. Fue preservador de las naciones y de Israel. Es un tipo de Jesús. Salvará a Israel. Salvará a las naciones. ¿Cómo salvó José a su familia? Salvando a las naciones. ¿Cuál fue el método? ¿Cuál fue la forma que Dios usó? La traición de sus hermanos. Así iba a pasar con Jesús. Traicionado por los judíos. Entregado a los romanos. Va a las naciones. A través de la iglesia. Salva a las naciones. Y cuando llegue a la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo. Porque Dios se volverá a Jacob. Otra vez. Y lo llevará a José. Lo mejor de la tierra. Y lo sacará de las naciones. Y lo llevará al lugar de su morada. Porque hay propósito. Diga porque hay propósito. Porque hay elección. Amén. Él no vida su pacto. Ni muda lo que salió. De su boca. Juró a David por su santidad. No me arrepentiré. Dice Jehová. Es bueno entender. Yo quiero terminar. Por hoy. Porque esto sigue. Vamos a Romanos. Capítulo 8. Dice. Ahora pues. Ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Diga. Ninguna maldición. Que es lo mismo. Ninguna maldición. Hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ninguna maldición? Porque. Porque. Más adelante dice. Que Dios eligió aquellos. Que de acuerdo a su propósito. Son llamados. Y si Dios te dio fe en Cristo Jesús. Tú estás en el propósito. Y si estás en el propósito. Dios te eligió. Y si te eligió. Dios te bendijo. Y como te bendijo. Nadie te puede maldecir. Ni condenar. Y si creen que estoy equivocado. Pregúntale a Balán. Que trató de maldecir. Lo que Dios había bendecido. Y no importa. Que usó la unción profética. Que usó la brujería. La hechicería. No pudo. Es bueno que los santos sepan eso. Para que anden en la seguridad. De ese propósito. Y de esa elección santa. Pero como no hay tiempo para leerlo todo. Vengan conmigo entonces. Versículo 27. Más el que escudriña los corazones. Ahí mismo. 8.27. Más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por nosotros. Que tremendo. Aún el Espíritu Santo. Cuando intercede. Intercede. En la voluntad de Dios. Dice el 28. Y sabemos. I know. We know. Nosotros sabemos. Eso es lo que dijo Dios de Abraham. Y yo sé. ¿Por qué? Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Bien. De bien. Viene la palabra bendición. Parafraseando sería. Y sabemos que los que aman a Dios. Fue porque Dios. Los. Los metió en el propósito. Los eligió. Le dio la gracia. Para que amaran a Dios. Y a ellos. Todas las cosas. Les son bendición. Esto es. A los que conforme al propósito. Son llamados. A quienes todo les sale bien. Cuando todo te sale bien. Eres. ¿Qué significa? Bien. Y a la bendición. Todo va bien. Aunque tengan sus complicaciones. Y pasen mucho trabajo. Y muchas penurias. Tarde o temprano. Llegará la bendición. Porque a los que aman a Dios. O mejor dicho. A los que son amados por Dios. Porque aman a Dios. Porque ya Dios los amó primero. ¿Ustedes saben? Diga conforme al propósito. Es decir que. La bendición es la señal. Solamente. Diga la bendición es la señal. Es un bendito. Fue elegido. Fue elegido. Está en el propósito. Está en el propósito. Fue elegido. Fue elegido. Está bendecido. Todo será para bien. Tarde o temprano. Se le va a convertir en bendición. Aún lo que parece maldición. ¿Por qué? Porque está en el propósito. Conforme al propósito. Ya dijo que ninguna condenación hay para ellos. Todo solamente bendición. Dice. Atención aquí. Miren el orden. A los que antes conoció. También los predestinó. Está hablando de los que conforme al propósito son llamados. Está en el propósito. Entonces los conoce. Los predestina. Para que lleven la imagen del hijo. Para que fuesen ellos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó propósito. A estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó. El que comenzó la obra. La terminará. Con aquellos que él eligió para el propósito. Todo bendición para ellos. Entonces. Con un grito de victoria. Entendiendo lo que está diciendo. Pablo dice. Que pues diremos de esto. Si Dios es por nosotros. Quien contra nosotros. Quienes. Los que de acuerdo al propósito somos llamados. El que no es catimón. Ni aun a su propio hijo. Si no. Que lo entregó por todos nosotros. Como no nos hará con él también todas las cosas. A quienes. A los que conforme al propósito son llamados. Quien acusará a los escogidos de Dios. Si es Dios el juez que se va a sentar en el trono. Y él es el que justifica. Quien es el que condenará. Si Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Y otra vez viene el otro. Quien. Quien nos separará del amor de Cristo. Tribulación. O angustia. O persecución. O hambre. O desnudez. O peligro. O espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni lo potestad. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. ¿A quiénes? Aquellos que de acuerdo al propósito. Son llamados. Todo les resulta para bien. Bendición. No le tengamos miedo a los balanes. Que vienen con brujería. Profecía. ¿Cuántos hay que le vienen con profecía? Y están sugestionados. Ay que me profetizaron. Una maldición. El que le cae la maldición. Es aquel que te maldice. Porque dice. El que te bendice. Será bendito. Y el que te maldice. Será maldito. ¡Aplausos! ¿Quién condenará y acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Ninguna condenación. Ninguna condenación. Nada de lo que está arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. Nada puede quitarle la bendición. Y aunque todo parezca hambre, escasez, desnudez, tribulación. Lo que venga. Nada le va a quitar la bendición a los que ya son benditos. ¡Aplausos! 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 Créelo mi hermano, es la palabra de Dios. Que se te engorde las médulas de los huesos. ¡Aplausos! Ni que cambien de edificios, ni que cambien de montes, ni que cambien de ubicación. En la boca se le va a convertir la maldición en bendición. ¡Aplausos! 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 Mis hermanos, Dios no solamente te quiere infundir seguridad en su palabra. Así está escrito. Aquellos que conforme al propósito son llamados. Los eligió. Por eso los ha bendecido. Y tiene la bendición y nadie se la quita. Te repito lo que Dios quiere decirte como demanda. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser mi papel, mi rol? Debo estar seguro. Diga, debo estar seguro en la bendición de Dios. Porque Dios pagó demasiado caro para que yo viva seguro. Así que no voy a, no voy a ser vana la sangre de Cristo. Que fue el instrumento para que yo sea bendecido. No voy a tener en vano la sangre de Jesús. Segundo, voy a administrar bien esa bendición. No la voy a administrar para tropiezo. Que eso le pasó a Israel. Israel la administró para ellos. Para hacerse un pueblo exclusivo. Para rechazar a los demás pueblos. Para rechazar al Mesías. No la usemos mal. No la usemos para competir. No la usemos para rechazar a los demás. No la usemos para humillar a los santos. Dios le dijo a Abraham. Te hago bendición. Para que seas bendición. Solo una bendición. Produce bendición. Y tercero. Colaboremos. Obedeciendo a Dios. Sometiéndonos al propósito. Porque sometiéndome al propósito. La bendición permanece conmigo. La bendición nunca se fue de Jesús. Nunca. Desde que Dios dijo. Este es mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. Nunca se fue. Porque él nunca desagradó al Padre. Solamente en el tiempo de la cruz. Porque se hizo maldición por ti. Pero no fue por causa de él. Fue por causa tuya. Pero él nunca perdió la bendición. Porque todo lo hacía para agradar al Padre. Porque él entendía que la bendición no era para pretender. No era para lucir. No era para rivalizar. No era para competir. No era para exhibición. Era para bendición. Honra al Padre. Bendición para los demás. Amén. Cierra tus ojos. Yo ruego Padre. Por aquellos. Que por tu providencia. Están en la audiencia. Escuchando esta palabra. Esta palabra. Ha llegado a tu vida. Mi hermano. Porque Dios así lo ha querido. Para bendecirte. Y él te puso. En esta. A través de este medio. En comunicación con nosotros. En esta misma hora. Para que esta palabra llegue a tu vida. Para bendecirte. Para hacerte entender. Que eres un bendito de Dios. Porque Dios en su misericordia. Te eligió para propósito. Y te ha bendecido. Para a través de ti. Bendecir a los demás. Venga el reino de Dios. Sobre tu vida. Sobre tu casa. Si todavía. Tú no has aceptado a Jesús. Como Salvador. Ahí donde estás. Si estás en tu casa. Arrodíllate. Levanta tus manos al cielo. Él dice. Me invocarán. Y yo responderé. Y todo aquel que invocar. El nombre del Señor. Será salvo. Así que ahí en tu casa. Dice Señor. Sálvame. Salva a mi familia. Señor. Acepta a Jesús. Como mi salvador. Y ahora vendrá la salvación. A tu casa. A tu vida. Y a los tuyos. Esa es nuestra oración. Y oramos con seguridad. En el nombre de Jesucristo. A quien sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.